¿Qué es la isla? ¿Qué es la isla, campistas? Ustedes son los pocos elegidos, los primeros chicos de todo el mundo en vivir en persona la maravilla que es Campamento Cretácico. ¡Qué mareo en los caminos sinuosos! Por ser los primeros campistas, les preparamos recorridos exclusivos tras bambalinas de Mundo Jurásico. Además de kayak, escala de entierta, pistas de obstáculos y, por supuesto, dinosaurios de verdad. ¿Qué fue eso? Producto fuera de confinamiento. Repito, producto fuera de confinamiento. Tenemos una emergencia, de verdad. ¿Dónde está todo el mundo? Normalmente hay gente cerca. ¿Hola? ¿Hola? Estamos solos. Dime que tienes un plan. Ir al sur, al barco. ¡Sustente! ¿O somos un equipo o no somos nada? Yo voy. Nosotras también. ¡Genji! Para esto es el campamento. ¿Quién me apoya? ¡Coca! ¡No! ¡Casi! ¡Casi! ¡Gracias! ¡Casi! Gracias.